Para Medicina Sagrada CDMX un podcast más y como es costumbre y compromiso con la comunidad, cada vez que encuentro a una persona que me parece que tiene algo jugoso o interesante para compartir con nuestra incipiente comunidad de facilitadores, participantes, recolectores, médicos, psiconautas, todas las personas que tienen de alguna manera que ver con la molécula del 5MODMT contenido en el bufo alvarius, que ahorita justo comentaba, después de cruzar el camino con esta molécula a todos nos toca y pues he prendido la grabadora porque el día de hoy tengo conmigo a Charlie, y nos encontramos en un lugar muy bonito, estamos en el norte de México y por azares del destino terminamos aquí. Charlie, bienvenido. Hola, qué gusto maestro. Pues mira, habíamos platicado, estábamos platicando, por eso decidí prender la grabadora sobre la importancia de los procesos posteriores, a mí me gustó mucho cómo has llevado tú tu encuentro con la molécula, con la medicina, con la herramienta del bufo alvarius y me gustaría un poco que empezáramos desde el principio, o sea, cómo fue tu experiencia, lo que te dejó, pero sobre todo, cómo has manejado tu proceso de integración, ¿qué desembocó en ti? Para poner un poco el contexto de cómo fue o cómo ha sido mi primer contacto y mi desarrollo y hasta el momento en el que estoy ahorita, hace siete años y medio, fue la primera vez que yo escuché del bufo, tú me lo comentaste, era 2012 y sonaba pues como nada estructurado, sonaba como algo hasta locuaz y eso fue lo primero que yo, la primera noticia que yo tuve el primer contacto y desde el principio yo me sentí atraído por la idea de poder tener esta experiencia, primero como una experiencia que yo no sabía exactamente qué rumbo iba a tomar o qué era lo que me iba a facilitar, pero, bueno, además todo era nada más en pláticas y era de escuchadas y referencias lejanas y pasaron varios años para que finalmente en mi camino se cruzara otro gran amigo que aunque nos hemos visto solo en dos ocasiones en nuestra vida, pues bueno, no se necesita una vida para saber, para identificar a otra buena persona, es un documentalista y estando en el sureste de México me tocó poder apoyarlo con algunas cosas de la producción de su documental y él llevaba, llevaba sapo. Pero me voy a hacer un paréntesis porque de este documentalista al que estás hablando es Dean Jeffries que excuso decirte que es uno de los documentalistas más, pues más importantes y uno de los personajes más emblemáticos de la medicina del bufo alvarios, él hizo el primer documental de la ayahuasca, hizo la última entrevista con Terrence McKenna, es un personajazo, te tocó recibirlo de Dean. Así es, estuve platicando y conviviendo con él, una experiencia maravillosa porque él ya tenía cerrados él ya tenía acordados algunos, algunas entrevistas con sacerdotes mayas, pues de, ahora sí que prácticamente de última generación porque no sé cuántas más generaciones de sacerdotes originales mayas vayan a poder existir, pero bueno, ahí estuve conviviendo con él y él en esa ocasión me dijo, oye, pero yo no soy facilitador, yo tengo y aquí traigo, pero yo jamás se lo he facilitado a nadie. Fuiste la primera persona que Dean Jeffries le facilitó. Es para la historia eso, Charlie. Fíjate, fíjate, así fue como me lo comentó, este, bueno, nos aceptó que le ofrecimos nuestra casa, mi esposa y yo, este, y se quedó ahí con nosotros y hacia la segunda noche fue que, pues bueno, tuvimos ya esta sesión en la que yo tuve esta primera experiencia, solo llegué al umbral, no entré en esa primera ocasión, pero para mí fue, pues muy trascendente por la, pues por la psicodelia que implica, ¿no? A ver, a mí me gusta ir como contextualizando para la gente del canal, cuando tú te llamas el umbral, creo que todos hemos estado ahí, que es donde entras a un estadio previo al enteogénico, antes de que se disuelva tu esencia con el todo, o sea, es como que la fase primera, ¿no? Ahorita, perdón, ahorita vamos con ustedes, voy a terminar con Charlie y luego vamos con ustedes. Ok, perdón, ok, 5, 4, 3, 2. Entonces cuando te refieres al tema del umbral, es este estado previo enteogénico donde nos lleva de algunas veces la molécula sin la disolución absoluta del ego. Así es, es exactamente ese, en ese punto. Ahora, yo lo vi y ahí estaba, pero no era mi momento, no estaba yo preparado justo en ese momento, no había tenido yo todavía pues la preparación necesaria o suficiente como para que, como para dejarme ir, todavía no. Y esa fue mi primera experiencia. Y después de eso pasaron cuatro años y hace justo un año en mi ciudad natal, pues tuve un encuentro contigo, precisamente, y finalmente, después de mucho mensajearnos y estamos en contacto por Facebook, y a mí tuvieron a bien incluirme en la comunidad, aun cuando mi experiencia había sido tan básica, por llamarlo de alguna manera, pero yo ya estaba en contacto con algunas de las otras experiencias, desde que Dean había formado el grupo de Facebook, y entonces yo desde hace varios años, por lo menos dos años y medio, tres años, yo ya formaba parte de ese grupo, aunque no había logrado tener esta trascendencia mayor, ¿no? ¿Y tenemos efectos especiales de fondo? Bueno, además de esos efectos especiales, subrayar o seguir compartiendo que a partir de ese segundo encuentro que tuve hace una o dos semanas más que un año, hace 54 semanas, por decirlo de una manera, ahí sí me fui con todo, y me vino esta interrupción del yo, esta conexión, logré, alcancé que se rompiera, y entonces me vino la integración con la matriz divina y con el universo y con el gran ser. Voy a ir acotando los puntos, ¿no? Esto que te refieres es lo que muchos de los participantes reportan como la disolución absoluta del ego, que lo hemos dicho 50 mil veces, es lo que le llaman samadhi, lo que le llaman el estado de iluminación, que al final, en términos muy sencillos y humanos, es, se nos apaga el óvulo frontal izquierdo, brota la parte del espíritu, se apaga la mente y se tiene esta experiencia mística, por así decirlo, ¿no? ¿La tuviste en tu segunda toma? En mi segunda toma, y que hubo prácticamente cuatro años de distancia entre aquella primera vez con Dean y esta segunda de hace un año aproximadamente. Bueno, a partir de eso, yo he tenido durante el año anterior otras cinco experiencias. Es decir, fue la primera, muy lejana en el tiempo, y luego la segunda, que fue la más trascendental, y luego otras cinco. En total han sido siete mis sesiones. Y he pasado por un proceso que a mí, pues bueno, me satisface mucho y me gusta, porque he tenido oportunidad de tener reactivaciones, en sueños el 90% de las reactivaciones, pero también a la hora, a la hora que me estoy bañando, por ejemplo, y me viene una tos, y de estar tosiendo, entro en este trance. Esto, yo decidí grabarte por dos puntos, Charlie, una, porque a mí me ha gustado la prudencia y de algo, aquí no hay leyes, este canal para nada dice esto es lo bueno ni esto es lo malo, pero la verdad es que sí tengo oportunidad de observar muchísimos casos, y el caso tuyo es un caso que me vale la pena, que podamos transmitir por cómo lo ha sido manejando, y aquí solo se cuelgan ideas, entonces le fuiste dando un espacio en el tiempo, pero también se disparó en ti esta parte que a muchas personas cuando no tienen guía, les asusta que son las reactivaciones, de eso no vamos a hablar ahorita, aunque salió a colación de alguna manera, pero esto de lo que tú hablas, una vez más acotando para el público, es lo que muchas personas nos llaman súper asustadas, si estoy diciendo, estoy teniendo reactivaciones, ya me quedé loco, estoy teniendo flashbacks, y cuando no hay una comprensión de lo que está sucediendo, pues se convierte en un problema, porque hay confusión, esto desemboca en confusión, y es importante aquí que también acotemos un punto, tú tenías ya un cierto camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, o sea, de alguna manera cuando tú te expusiste con prudencia a la molécula, yo sabía a quién se lo estaba dando, o sea, yo sabía que tú tenías un camino, esto, cuando tú expones a un ser humano que no tiene absolutamente idea de los conceptos básicos que pueden ser, esto puede llegar a ser muy shockeante y muy traumático, por eso, recomendación al público en general, hay una fase de preparación, y en este afán, lo he dicho 50 mil veces, a veces, como se ha vuelto un commodity de venta, de repente tienen a 25 personas en filita, en línea, y donde no se les explica nada, y donde se les dice, oigan, esta es la medicina que te va a solventar la existencia, pero no es así, ahondemos un poquito en ese tema, ¿qué es lo que hizo que tu proceso evolutivo fuera positivo? ¿El pipazo? ¿O qué fue? Bueno, definitivamente tuvo algo que ver el pipazo, porque detonó, porque me hizo sensible a algunas ideas y algunas percepciones que yo iba teniendo, pero me dio la oportunidad de conocerlas en otro sentido, o de darles una interpretación y de percibirlas, pues, como no lo había podido hacer antes. Sí, en familia, hemos participado en una escuela asiática de manejo de energía universal, en donde, bueno, hay estudiantes de esta escuela en prácticamente todo el mundo, y entonces se hace oración conjunta mundial a la misma hora, y entonces nos ayudamos, y pues es algo parecido, por ejemplo, a la sanación con Reiki, que es otro método, otra escuela, que con imposición de manos se puede sanar a una persona en lo físico y en lo espiritual. Entonces, esto es básicamente de lo que va esta escuela de manejo de energía universal. Entonces, yo, bueno, hablar de metafísica, hablar de energía universal, hablar de espiritualidad de una manera muy humana y muy cotidiana y muy traída, esta dimensión, son conceptos que yo he manejado desde hace varios años, y entonces el sapo me ha permitido tener esta interpretación nueva de elementos que yo ya conocía. Dos puntos. Entonces, tú eres un tipo que ni se dedica al chamanismo ni a ese tipo de cosas, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta, que tú también has cruzado con la molécula, continuado tu vida normal, la has enriquecido con la molécula, y otro punto que me gusta, que estamos tocando aquí, que lo he tratado con varias personas, cuando llega de repente la molécula a los místicos que han leído en los libros 50 mil veces, cómo es la disolución con la fuente, o incluso los mazones, o todo el ocultismo, lo que ellos leen en los libros, es lo que se experimenta en nivel práctico con la molécula. Sí, sí, definitivo, es como que es el equivalente a ponerle palabras a un lenguaje que tú antes nada más sentías, o que tú intuías, entonces te está permitiendo, por contradictorio que pueda parecer, pero es ponerte una brújula en la mano, y si tienes estos antecedentes, entonces aprovechar de mejor manera las oportunidades. Y pues una vez más, yo cada vez que puedo hago hincapié en que esto no es un juego, es una experiencia, o sea, estamos hablando de probablemente la experiencia más profunda y poderosa que puede experimentar un ser humano sobre la faz de la Tierra, ¿no? Esta separación del yo, pues es equivalente a la muerte, y es una experiencia de vida, por lo mismo. Entonces es poner en su exacto lugar, de la manera más profunda espiritualmente hablando, poner en una referencia correcta, en un contexto correcto, la cotidianidad de esta dimensión, porque entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? Y a partir de la experiencia que he tenido con la molécula, pues muy pocas de las cosas a las que yo les daba importancia en mi vida cotidiana, ya me doy cuenta, en realidad no son tan importantes. Pero como tú lo dices, y gracias por notarlo, la integración que he podido tener a mi vida cotidiana, digo, yo sigo yendo a mi trabajo de oficina de Godínez todos los días, ¿no? Y sigo tratando con proveedores, y sigo tratando con gente que se dedica a mi área de injerencia, ¿no? Y con autoridades, y con civiles, y con militares, o sea, así con todo mundo. Pero el hecho de que yo tenga acceso a esta molécula, vaya, y que me haya facilitado y tener a la mano todas estas herramientas, pues a mí me pone en un lugar que es privilegiado, y que tengo un compromiso de manejar con mucha responsabilidad. Aquí voy a acotar otro punto que me llama la atención. Hay personas que llegan, tienen la experiencia, y de repente dicen, me voy al Tíbet, abandono mi familia, abandono mi trabajo, rompí la Matrix, ¿no? Y creo yo que una vez más, haciendo referencia a tu proceso balanceado de integración, es un punto que también quiero tocar, o sea, cuando tú te das cuenta que existen otras realidades, porque básicamente esto es lo que te permite, o sea, la molécula entra al cerebro, te conecta y te dice, ah, o sea, tienes la certeza de que existen otros planos, ¿no? O sea, de alguna manera visitas estos planos, ¿no? Pero esto, ¿en qué desemboca? En una confusión muy grande, que eso es algo que a mí se me hace que ha sido un fallo profundo en el modelo de pensamiento psicodélico, que es decir, la Matrix no existe, y entonces nosotros somos seres de espíritu, y entonces vamos a andar todos barbudos y vamos a ser cochinos, porque eso no importa. Y a mí me parece que ahí más bien hay una parte de la condición humana donde se confunde y se potencializa la flojera, la falta de muchas cosas, ¿no? Y eso es uno de los peligros que nos deja el modelo de pensamiento que nos inyectó la película de Matrix, ¿no? Sí, este... bueno, pues no perdamos de vista que si bien es cierto, es un... por principio es un concepto perfectamente válido, a mí no me parece gratuito que le hayan puesto The Matrix sabiendo que existe una matriz divina y haciendo referencia a que pues si todos venimos de ahí y todos vamos para allá y todos formamos parte de ella, sí, sí, es cierto, nada más que de eso, a que sea una cortina de números verdes que se difuminan en líneas verticales y etc. Pues no, dista mucho de la realidad. Este... quiero... este... quiero... pues sí subrayar el hecho de que no es que no sea necesario, sino que más bien a donde quiero llevar la idea es a que se potencializa lo que uno es y se abraza uno a uno mismo en el mejor de los casos, tal y como es. Entonces, pues yo siempre había sabido que yo era... este... pues así medio rarón, ¿no? Con una personalidad que no todo el mundo entendía y... Ah, bueno, pues así exactamente es como soy, pero también soy una persona muy brindada y también colaboro y también... este... trato a todos por igual. Pero a todos, a todos, este... por igual. Entonces, este... el hecho de tener esa sensibilidad ha multiplicado lo que yo ya traigo desde antes, ¿no? Podríamos decir también que uno de los efectos secundarios que tiene la molécula es borrarnos, al apagar la mente nos borra las programaciones de alguna forma, ¿no? Y es donde brota la... como la misión y la esencia, donde justo en un... en un... en una lectura que me mandaste decía ¿A qué venimos a esta vida, no? Y eso es una de las cosas que se afinan. Pero otra de las... de los puntos que quiero acotar también es uno comprende, pero siempre queda el libro albedrío de ser congruente o no. Porque esa es otra de las cosas. La gente dice, oh, yo voy a fumar sapo y entonces ya me voy a iluminar y entonces ya. Pero la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos. Que ahí es donde me ha gustado tu proceso porque te veo trabajar posteriormente sin medicina, integrándolo en tu vida. Sí, sí. Justo en este momento yo... yo tengo... Ya voy a cumplir mi cuarto mes sin... 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 sin consumir, sin... sin fumar, pues, sapo. Este... y ha... y ha sido también el momento en el que he podido ayudar a... a más personas para que tengan su primer contacto. Y para mí ha sido maravilloso descubrirme como un engrane que ha permitido que otras personas vayan encontrando su espacio, vayan encontrando... vayan reforzando su espiritualidad, vayan... vayan teniendo información, que vayan comprendiendo que a lo mejor ahí estaba la mano pero de alguna manera estaba bloqueado o... o... o no... no tenían un acceso a... a ello. Entonces pensar que... yo he tenido la oportunidad y gracias a Dios la he podido aprovechar para... para ayudar a alguien... para mí... pues eso es de lo que se trata la vida misma. Y tener una herramienta que lo haga con esta claridad, con esta fuerza y con esta potencia... este... pues es... es... es un privilegio y hay que ser muy responsable. Oye... mira... pues vamos saliendo del closet aquí... aquí vamos a... vamos a dar una última idea donde te voy a decir yo... que... tú... eh... bueno... tú eres una persona... que no se dedica a los chamanismos ni a... tienes una vida completamente ordenada, funcional y sin embargo... bueno... dentro de lo que cabe, ¿no? vamos a decirlo así... y este... y sin embargo... eh... el perfil que tienes tú de facilitador es el perfil... que a mí me parece más sano... ¿por qué? cuando una persona que no tiene trabajo... que no tiene el respeto de su comunidad... que no tiene una manera de... de tener un ingreso en la vida, ¿no? está en ese punto... llega la molécula... alguien se la presenta... sucede toda esta transformación en ellos... y ahí es donde empiezo yo a ver las patologías... donde... donde se vuelve la molécula como tal... mi modo de vida... mi modo de respeto en la comunidad... entonces... digo... así hablando en serio... digo... pues vamos a hablar así... yo te acerqué a la molécula... digo... vamos quitándonos... saliendo del closet... y yo confío en lo... y aquí ni te estamos anunciando... porque no nos importa que... o sea... sino el tema es... tú eres un perfil... de un facilitador... de como yo creo que se tienen que hacer las cosas... porque te lo digo... eres un... eres una persona que tienes tu familia... que tienes tu trabajo... y que tienes tú... pues... esta parte... yo no sé... lo que sea... donde estás ayudando a otras personas... ahí veo balance... veo desbalance... cuando alguien recibe la molécula... se pega tres plumas en la cabeza... y empieza a echarse unos cantos... y empieza a generarse todo una... un halo chamánico... y todo... o sea... bueno... vamos a hablar de chamánico... mesiánico... de todo ese tipo de cosas... ¿no? por eso decidí grabar este podcast... ¿no? para poder compartir... de alguna manera... es que... si lo vieran... es un hombre perfectamente normal... o sea... o sea... él dice que es rarito... pero... no... raros los que de repente... o sea... el otro día había un tipo... disfrazado de unicornio... compartiendo la medicina... que por qué... ¿no? o sea... o sea... he visto cada cosa... claro... y estamos... cada quien en su derecho... no los estoy juzgando... o sea... si tú te quieres vestir de unicornio... y invocar a los unicornios... para dar la medicina... pues adelante mi hermano... ¿no? o sea... ya habrá con quien resuenes... pero... a mí me gustaría... que si alguien... de mi familia... va a recibir... por ejemplo... si yo soy una persona... neófita en el tema... o que apenas me estoy acercando... que va a recibir... lo reciba... de alguien... que no va a aprovechar su posición... de poder... que no va... a volverlo... o sea... no estoy diciendo... que se cobre o no... estoy hablando más bien... de que se vuelva... la manera de... de... de sobrevivir... y llevar dinero a la mesa... porque entonces... cada persona que se cruza... se vuelve... se vuelve un negocio... y no... pues no... no va por ahí... el chiste es... poder ayudar... y que tendrá sus costos... porque de ninguna manera descalifico... a los facilitadores... que están en... de alguna manera... pues... que cobran por servicios... porque... porque también es parte de eso... o sea... no los descalifico... de ninguna manera... y aquí... se respeta... absolutamente... el trabajo de todos... porque hay muchas personas... que nos siguen... que son facilitadores... simplemente... yo propongo... este modelo... como un modelo sano... y también... propongo un modelo... donde... por ejemplo... si tú sumas... a un terapeuta... donde sumas... a una persona... que tiene cierta preparación... también puede cobrar... o sea... no estoy diciendo... que no se cobre... no estoy diciendo... que no se cobre... lo que estoy diciendo... es cuando se vuelve... eh... eh... eso... cuando... cuando depende... eh... la decisión... de si darle o no... que tú lleves el pan... a tu familia... porque entonces... se vuelve... se vuelve otra cosa... se corrompe... sí... se... no... no de corrupción... la que oímos hablar... este... más últimamente... sino de... se... se... se desvirtúa... creo que es una... una palabra más apropiada... este... eh... y... pues de lo que se trata es... de... de... de que... con un sentido de equilibrio... y de... aportación... se pueda... eh... se pueda dejar este lugar mejor que como lo encontramos... pues mi queridísimo Charlie... eh... voy a retomar por último las ideas... porque ahí vamos a cerrar... primero que nada... reitero... eh... en este canal... lo único que pretendemos es... colgar ideas... a quien le resuene... adelante... a quien le parezca descabellado... realmente... o sea... esto es un... solo es un compartir... desde el corazón... desde lo que ha sido nuestro caminar... las personas que yo traigo aquí... es porque siento que tienen algo que compartir... eh... segundo punto que quiero dejar... la integración... eh... es importante... el trabajo personal es importante... tal vez habrá momento después de que lo... de... lo que... lo que... desmenucemos un poco más... porque no tuvimos oportunidad... y... y el último punto que quiero dejar sobre la mesa... no estamos juzgando... a las personas que cobran por su trabajo... está bien que cobren por su trabajo... por hacer la... las sesiones de medicina... lo único que estamos... eh... de contacto con la molécula... porque su tiempo vale... sus aviones valen... la... la substancia vale... ¿no? ahí no... no... o sea... quiero dejar muy claro que no estoy diciendo eso... aunque se haya podido entender así... estoy buscando es el balance... ¿ok? Charlie... algún... alguna idea más que quieras... eh... compartir... este... abrazarse... abrazarse a la idea del... del si quiero... es... es una... como facilitador ahora... es una idea que... que yo he compartido... con... con las personas que me han... hecho favor de confiar en mí... para... para... como facilitador... este... que se abracen a la idea del si quiero... del... si quiero que me pase esto... si quiero... mejorar... si quiero... eh... ser mejor... si quiero... no nada más llegar al umbral... sino... cruzarlo... y si quiero tener esta experiencia... que puede ser... muy intensa... muy arrebatadora... muy... muy... este... muy parecida a nada... que... que se haya... vivido con anterioridad... la idea del si quiero... me parece que... pues ayuda mucho... entonces... pues invitar a... a todos los colegas... a que... si lo consideran... apropiado... ¿no? que también lo... lo amasen... lo vayan cultivando... si quiero... pues muchísimas gracias... Charlie... para Medicina Sagrada... CDMX... un podcast... más... que... 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 que...